Estamos haciendo un repaso por algunos momentos que nos dejó el pasado con políticos que ya no están en primera línea, pero hay quien sigue todavía en la primera línea. Yo quiero que escuche el señor Amedo lo que dijo en enero de 1995, desde la misma mesa donde ahora ven ustedes a Soraya Sede Santa María responder a los periodistas, Alfredo Pérez Rubalcaba cuando los periodistas le preguntaban por eso de los GAL. El gobierno confía en que la acción de la justicia acabe demostrando que la actuación del señor Vera se ha desarrollado siempre de acuerdo con las normas del Estado de Derecho y por tanto acabe probando su inocencia. Es hora en el Palacio de la Moncloa, pero el tiempo pasa, siguen apareciendo más informaciones y en una entrevista radiofónica en Cataluña Radio el señor Rubalcaba explica qué es esto de los GAL, quién está detrás de todo. Es una conspiración del... Tengo que concluir que lo que se pretende realmente es armar follón político. Pero desgastar al gobierno en un tema que parece ser la oposición ha decidido que es el tema estrella de estos próximos meses. Y la oposición era el Partido Popular, señor Amedo. Ya. Pero bueno, yo... Creo que cuento en mi libro, no creo, no, vamos a cuento en mi libro, que a fe de prioridad o Rubalcaba, siendo portavoz del gobierno de Felipe González ya estaba encubriendo, montó un gabinete de crisis y empezó él. Él es uno de los principales encubridores del GAL. Además, esto es muy sencillo, que vaya y me denuncie si es mentira. Yo acredito ahí en ese libro, con un burofás, con un burofás que le mando a Ferraz y una carta certificada con acoso de recibo, cuando yo, con el autor material de los disparos a Santiago Brubar, cuenta después de que estoy dos años con él, él no sabe que lo estoy grabando, yo sabía más o menos cómo se habían producido los hechos, pero no tenía una base sólida, hasta que Luis Morcillo me cuenta de pe a pa cómo fueron las cosas y quién le da la orden. Yo cuando hago esas transcripciones, se las mando al señor Rubalcaba para que colabore con la justicia. Yo iba a ir a Bilbao a presentar esa documentación. El señor Rubalcaba lo ha tapado. Yo recibí el acuse de recibo de ese burofás. El señor Rubalcaba, que creo que alguien le va a interponer una querella en base a esa documentación que está en mi libro, posiblemente para la semana, alguien que viene, para la semana que viene, alguien le interponga una querella por encubrimiento de un hecho tan grave como es el tema de Brubar. ¿En función de la documentación que usted aporta en este libro? En función de esa documentación. El señor Rubalcaba no puede hablar. Es un cara dura, es un sinvergüenza. Y todavía no entiendo cómo un político, un político tan amoral, tan cobarde, tan canalla, que ha dejado tirados a dos funcionarios de policía, sigue en política. No entiendo cómo un país puede funcionar con políticos de esta talla, de esta inmoralidad. No lo entiendo. Es uno de los principales encubridos del GAL, el señor Pérez Rubalcaba. Tengo documentación, y salió publicada en su momento, de que a través de Chiqui Venegas, el señor Rubalcaba, utilizando a Joaquín Abascal y a un abogado de Bilbao, que se llamaba, no me acuerdo ahora en este momento cómo se llamaba, bueno, los utilizó de intermediarios para una vez que había reventado el tema del GAL con Garzón, cuando yo me veo forzado a contar la verdad, porque Garzón nos, eso es otra, nos amenaza y nos coacciona cuando no nombra al ministro Felipe González. Entonces, el señor Rubalcaba, a través de estas personas, Chiqui Venegas, Joaquín Abascal, y no me acuerdo el abogado este de Bilbao, cómo se llamaba en este momento, nos manda, se acercan a mí, y quiere que cambie todas las declaraciones antes de las elecciones de 96, que cambie todas las declaraciones que había efectuado en la audiencia nacional para que revirtiesen de forma positiva para ellos en las elecciones. Me ofrecía 600 millones de pesetas, el señor Pérez Rubalcaba, a través de esta gente.